¡Echale el brazo, échale el brazo, señor! ¡Ayúdalo! ¡Hola, saludos, me manda! ¡Un solecito por allí! ¡Solecito, solecito, muchachos! ¡Allévenlo! ¡Echale el brazo, echale el brazo! ¡Ayúdalo! ¡Hola, saludos, me manda! ¡Un solecito por allí! ¡Solecito, solecito, muchachos! ¡Allévenlo! ¡Echale el brazo, echale el brazo! ¡Echale el brazo, échale el brazo, señor!